Bueno, hola para todos mis seguidores de Granja de Uba Azul Ceilán. Yo les voy a contar lo que les tengo por aquí. Esto es unos núcleos que una hermana mía me ayudó a conseguir y de una genética. Es una genética muy reconocida acá en Colombia. Y yo le dije que me encargara unos huevitos. Me los trajo. Miren. Todo lo que ustedes pueden ver acá es nacido de huevo verde y huevo de cáscara azul. Ella es la mamá juiciosa. Ellas son las mejores incubadoras que pueden haber. Yo siempre les digo a mis clientes cuando me compran, porque a mí también me compran huevo fértil, y me dicen, doña Yamiles, que nosotros vamos a ensayar una incubadora. Ustedes saben que el huevo fértil que yo vendo también es costoso. Entonces yo les digo, venga, ¿por qué lo van a hacer en incubadoras? Hagámoslo primero en estas gallinas. Así yo empecé a hacer mi genética. Ya llevo más de 11 años haciéndolo. Hagámoslo en gallinas. Y ya después lo hacemos con incubadoras. Miren qué hermosura. Miren. Unos pintos. Miren. Este también tiene pintas. Yo creo que todos son. También tiene pintas en el ala. Unos pintaditas. Qué hermosura. Qué hermosura. Miren. Miren esta hermosura. Entonces, aquí les muestro. Me salieron 10. Compré 15 huevitos, porque pues tienen un costo. La verdad no me gusta manejar costos por mis videos. Y lo hice para comprarlos. De ahí igual se compraron. Tengo aquí, miren donde tengo los otros que tengo en incubación. Estos fueron 100 embriones. Ya me han partido como 5. Aquí tengo. Hoy las levanté. Ellas están por allá en. Están desayunando. Yo estoy aquí en las cunas. Ellas están desayunando. Yo me vengo. Yo les cuadro estas cunas. Les hago los nidos. Estoy pendiente para que cuando ya adentre no me van a partir los huevitos. Estoy pendiente. Miren que aquí hay donde me partieron un huevito. Esto es un proceso. Estos son 21 días que uno tiene que estar pendiente de estas. Genética de este trabajo. Por eso cuando a mí me compran estos. Este producto yo le digo a las personas. Si ustedes están dispuestos a sacrificarse para hacer este trabajo. Háganlo. De resto no. Porque esto se parte el huevo. Esto ya lo parten. Les da piojo. La gallina si no la sacamos les da anemia. Bueno, hay unos ciertos procesos que pasan. Entonces debemos de estar muy pendientes. Aquí tengo la otra nodriza. Otra gallinita. Miren. Qué hermosa. Miren. Todo limpio. Todo muy organizado. Aquí tengo la otra. Que también está en incubación del mismo proceso. De la misma genética. Tenemos que estar organizándole las camitas. Todas juiciosos. Y aquí tengo tres. Estas las saqué ayer tarde. Porque hay una mosca cansando. Yo tengo que venir. Tengo que estar pendiente en hacerles aseo. Que no partan los huevos. Porque ellas a veces parten los huevitos. Tenemos que saberlas coger. Porque si no ellas lastiman. Yo creo que veo como si me hubieran partido el huevo. Hay que estar muy pendientes. No. No han partido ningún huevo. Entonces. Si lo parten. Sencillamente tenemos que limpiar. Tenemos que cambiar las camas. Esto tiene su proceso. Esto tiene. Esto tiene su proceso. Pero. Son unos embriones costosos. Y yo no los voy a. Arriesgar en las plantas de incubación. Yo no los voy a arriesgar. Y para mí es más seguro hacerlo en gallinas. Es más cansón. Obviamente. Se requiere de más tiempo. De más dedicación. Es engorroso. Yo les voy a confesar. Esta semana. Vine. Y una me había partido esos huevos. Y yo dije. A mí. ¿Qué me dio? A mí. ¿Qué me dio por meterme con esto? Si yo tengo las plantas de incubación. Simplemente voy. Los meto en una incubadora. Y me perdonan. La forma de expresarme. Y no jodo con esto. Yo hace muchos años lo hice. Así empezó mi proyecto de granja huevo azul. Así empecé haciendo núcleos genéticos. Llegué a incubar 160 gallinas en una noche. Pero yo decía. Uy. Esta semana fue caótico para mí. Yo dije. Bueno. A mí. ¿Qué me picó? Yo. ¿Por qué? ¿Por qué volví a hacer esto? Pues vine. Recordé de hace 6 años atrás. 7 años. Cuando yo empecé este proceso. Y me dio como. Como que me sentí cansada. Pero al momentico. Volví a reaccionar. Y dije. No. Yo soy. Yo soy guapa. Yo puedo. No, no, no. Yo compré estos embriones en un precio costoso. Y yo no los voy a dejar perder. Inclusive. Pensé recogerlos. Levantar estas gallinas. Y llevarlo. Y prender la planta. Una planta pequeña que tengo incubación. Y ya. Y hacer el proceso. Y dije. No. No, no. Yo tengo que hacerlas en gallinas. Porque yo veo los resultados. Cuando. Comenzando el video. Vieron. Ya saqué. Compré. 15 embriones. De esos 15 embriones. Nacieron 10. Para mí es una bendición. Se perdieron 5. No es nada. Se perdieron 5. No pasa nada. Se desprendió el embrión. Un trueno. Porque tuvimos tormentas eléctricas. Bueno. Algo pudo pasar. La gallina. No pasó nada. Se perdieron 5 embriones. Para mí no se perdió la plata. Porque fue una inversión que hice. Pero esto se trata. Por eso cuando a mí una persona me compra huevo fértil. Yo digo. Bueno. Yo también soy clientes. Porque yo también compro embriones. Y también hago todo este proceso. Entonces me identifico mucho con esas personas. Bueno. Aquí le cuento. Esta la siento como algo. La idea es. Hay que hacer revisión. Hay que mirar de que el huevo. Este huevito ya tiene. ¿Cuánto hace que hicimos el video? Llevo 5 días. De no he visto el registro. La idea es que manejemos el huevito así. Miren. Sanito. Limpio. Fuera de eso. Ellas yo las levanto. Ellas van y hacen su baño de tierra. Ellas tienen su comida. Yo me dedico a ellas. Yo me dedico a ellas. Miren. Ellas son lindas. Y si les vemos piojitos. Les echamos una gotica de. De. ¿Qué? De algún producto. Que vendan en las casas comerciales. Que eso ayuda mucho. Para que el ave mantenga limpia. Libre de piojo. Miren. Libre de piojo. Porque tenemos que tenerlos libres de piojo. Díganme. Si una ven calentando. Y con piojo. Y hay que venir. Y hay que decirles que ellas van a ser las mejores mamás del mundo. Y que tienen los huevos más hermosos del mundo. Y hay que hablarles. Ellas son. Ay. Y si me regalan huevito. Miren. Ellas son mis niñas consentidos. Ellas son unas hermosuras. ¿Y qué dice esta? Esta está un poquito demacrada. Pero. Miren. Tiene una cresta muy blanca. Hay que darles un promocalier. Hay que ponerles un promocalier en el agüita. Cuando ya se levanten. Que ya tenga su promocalier. O si les podemos comprar una pastica de vitamina. Pues hay que comprarles una pastica de vitamina. Y hay que hacerles este proceso. Ahí tienen el buchesibito. Tienen comida. Todos los días. Hay personas que dicen que uno no debe levantarlas aves todos los días. Yo personalmente todos los días en horas de la tarde las levanto. Aquí tenemos dos que están descansando. Ya están en la parte de afuera. Están comiendo. Y yo no la voy a levantar sino hasta en las horas de la noche. Voy a ir a organizar un jaulón. Y hasta en las horas de la noche. Ya la levanto. Ella no le pasa nada al pollito. De pronto el que nació ayer va a tener dificultad. Con hambre. Pero aquí no pasa nada. Ahora a las cuatro de la tarde las llevo. Para que ya los ha calentado. Ya salga. Descanse. Y qué. Y descanse. Y ya mañana empiece a darle su alimentación a sus pueblos. Aquí tenemos los desechos de ellas. Me encanta. Es un buen proceso. Esto es hermoso. Esto es muy bonito. Estos procesos son maravillosos para las personas que nos gustan. Como a mí. A mí me encanta todo este trabajo. Me encanta. Bueno. Ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Como Granja Orozul Ceylan. En nuestro canal de YouTube. Pueden hacernos preguntas. Nos escriben en nuestro WhatsApp. Nosotros los incluimos. Y ahí conocen más de nuestro proceso de investigación. Así era Gina Criolla. ¡Gracias!